San Pedro se sume en la oscuridad dos veces al año, una por la Vigilia Pascual y otra por esta fiesta, la jornada dedicada a la vida religiosa que se celebra en el día que la Iglesia recuerda la presentación de Jesús en el Templo y la purificación de María. Desde el atrio de la Basílica partió esta sugestiva procesión. Mientras, el coro recordaba con su canto las palabras de alabanza a Dios que el anciano Simeón pronunció en el Evangelio al ver al Jesús niño. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es un modo de simbolizar que los religiosos son una luz para el mundo. En su homilia, Francisco fue directo. Recordó que en la vida religiosa no cuentan los logros personales, que a veces son pocos y llevan al desánimo. Lo que cuenta es cuánto espacio se le deja a Dios en el alma. El tentador y el diávolo insiste proprio sulle nostre miserie, sulle nostre mani vuote. En tantos años nos hemos mejorado. No has realizado lo que podías. No te han dejado hacer lo que eres portado. No has estado siempre fidel. No has sido capaz. Y así viajano. Rischiamo di perdere la bússola. Que la gratuità di Dio. Francisco señaló que lo que cuenta en la vida de un religioso es su relación personal de amor con Dios. Una relación en la que es clave aceptar las propias debilidades para acoger el perdón y sentirse amados. Creo que era el chilólamo que daba tantas cosas al Señor. El Señor que deba de piú. Él le ha dicho, ma Señor, ti he dado todo. Todo. Cosa manca? I tuoi peccati. Le tue miserie. Dammi le tue miserie. Quando teniamo lo sguardo fixo in Lui, ci apriamo al perdono che ci rinnova e veniamo confirmati dalla Sua fedeltà. Oggi possiamo chiederci, io a chi oriento lo sguardo al Signore o a me. A lo largo de la ceremonia se pudo ver un gran mosaico de congregaciones religiosas. Las lecturas fueron pronunciadas por un dominico y un franciscano. En el ofertorio se pudo ver a un benedictino y a un carmelita descalzo, entre tantos otros. Francisco llevó ornamentos de Pablo VI y entre los presentes no faltaban el prefecto y el secretario de la congregación para la vida religiosa, el brasileño Joao Brás de Abid y el español José Rodríguez Carballo. … più frutadito El Ghipresi… Gracias por ver el video.